Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo de destrucción, pero este es el jefe y el esposo de mi clienta. Él es cantante y es mujeriego. Entonces, como es cantante y es mujeriego, queremos que lo despidan de ese trabajo y como la forma que vamos a trabajar, que lo despidan y se pelee con su jefe. Entonces, vamos a trabajar algo muy sencillo, pero muy poderoso, que es lo que vamos a trabajar a estas dos personas que peleen mucho, 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 mucho. Entonces, vamos a trabajar nuestra carne entre ellos dos, nuestra carne podrida, con los ungüentos destructores, tierra de cementerio, sal de siete cantinas. La sal de siete cantinas, como él trabaja en cantinas, entonces lo que va a hacer es que siempre esté peleando ahí en las cantinas. Eso es lo que vamos a lograr con nuestro trabajo, que estén peleando constantemente su patrón y él. Bien, ¿qué es lo que vamos a echarle también? Vamos a ponerle, bueno, tengo tantas cosas aquí encima que ya no sé ni a dónde poner, pero todo lo ocupo. Vamos a poner nuestro picante, siete chiles bien picantes, con sus semillas. ¿Esto para qué es? Para que el patrón y él, uy, no se puedan ni ver, no se puedan ni entender. Vamos a poner nuestra tierra destructora de cementerio. Es que él es cantante en un grupo de música grupera, algo así, y ya sabrán que es que no puede ver una mujer porque rapidito se la quiere comer. Entonces se aprovechan y su esposa está recién parida, dio a luz, y entonces él se aprovecha de que ella tiene que estar en la casa y no puede salir por su niño. Eso no está correcto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerlos en esto. En este frasquito. Ahí encerrados para que se maten. Estamos echándole un poco de leche para que se corte esa relación de patrón y empleado. Esta es la segunda parte del trabajo que me pagaron para destruir esta relación. Tengo mucha carne, porque tengo muchos trabajos y casi todos los trabajos con carne mala. Entonces, vamos a echarle limones, para que el limón ayude a cortar más rápido la relación de trabajo entre ellos. Y cerrarle el cruce de caminos para que ningún negocio le dé trabajo. Porque este es el sufrimiento de mi clienta. Vamos a ponerle más sal de siete cantinas. Y nuestro vinagre destructor. Entonces ya está el decreto hecho con la carne. Lo que vamos a pedir se nos conceda lo más pronto posible que quede desempleado solamente con un trabajo del día. Para que su esposa pueda estar tranquila con su hijo y él en casa. Pero es una persona tan mujeriega. Entonces así como sello este frasco, así sello la relación de patrón y empleado. Que no se puedan ni ver. Que no se puedan entender. Y las vamos a voltear. Y que es lo que vamos a hacer. Poner nueve velas de destrucción encima de nuestro frasco. Para que esta relación se acabe de una vez y para siempre. Así que si quieren ustedes destruir una relación de patrón, de familia. Sencillamente con un frasco así. Pero ya lleva los elementos trabajados como la carne de cuatro días en proceso. Tierra de derrumbe para que esa relación de trabajo se derrumbe. Mucho afoche con chiles de siete chiles para que ellos peleen bastante. Tierra de cementerio, de siete tumbas, de hormiguero también. Para que les pique por cualquier cosa. Está bien, bien preparado mi frasco. La leche para que corte y los limones para que también corte toda esa relación. Así que mis amigos, aquí les dejo el segundo trabajo de separación, pero de patrón. Y si quieren alguna información, 203-509-0813.